Hola nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review sobre uno de mis artículos de colección y ahora les estoy trayendo la octava entrega de la colección carteles clásicos del motor decirles que vuelvo después de mucho tiempo a los video reviews y bueno, ahora esta vez el turno es para el cartel clásico de la marca Chevrolet y bueno, aquí pueden ver, este es el letrero publicitario clásico de la marca norteamericana Chevrolet como sabemos Chevrolet es una marca norteamericana de vehículos que data del año según lo que dice aquí el fascículo data del año 1911 como sabemos es una marca muy antigua, fue fundada por el piloto norteamericano de origen francés Luis Chevrolet junto con el primer presidente y fundador de la marca de la General Motors William Durant es una marca muy prestigiosa y muy antigua a la vez como sabemos la marca Chevrolet los modelos que más han destacado de la marca Chevrolet son por ejemplo los deportivos el Chevrolet Camaro y el Chevrolet Corvette también el Chevrolet Impala el Chevrolet, el Belair y hasta incluso ha destacado por la fabricación de camionetas, pick-ups, camiones y todos y todas las marcas todos los vehículos que han fabricado Chevrolet esos son todos los vehículos que han fabricado esa esa prestigiosa y antigua marca estadounidense propiedad de la General Motors y bueno y todos sabemos que además Chevrolet tiene asociación con la japonesa Isuzu y bueno por ejemplo en este caso podemos ver que este letrero de Chevrolet dice podemos ver que la tradicional pajarita de la marca de esta marca norteamericana está hecho en relieve como podemos ver dice we use genuine Chevrolet parts eso significa en inglés usamos repuestos genuinos usamos repuestos genuinos o piezas genuinas perdón Chevrolet bueno aquí pueden verlo es de color se pueden ver que los colores que predominan son el negro en el borde el naranjo, el rojo podemos ver negro aquí en estas letras blanco aquí en las letras de Chevrolet aquí también bueno tiene mucho detalle este el logo de este de esta marca podemos ver que tiene muchos detalles este cartel publicitario y como sabemos el logo de Chevrolet siempre ha sido desde sus inicios la tradicional pajarita que es esta que podemos ver que pueden ver en pantalla siempre ha sido ese el tradicional logo de Chevrolet y con el tiempo ha ido evolucionando y bueno para recomendar esta colección si alguien desea comprarla pueden comprarla yo se la recomiendo a todos los fanáticos de las tuercas y a todos los fanáticos de la publicidad antigua yo de hecho soy muy fanático de la publicidad antigua y se lo recomiendo a todos así que compren ya esta colección antes de que se agote porque ya se está acabando y bueno con esto me despido nos vemos en otro video soy TF Coyote F1 espero que les haya gustado que a mi fuera chao la que ha gustado